Coparmex pide que no se violente la ley electoral. La Coparmex Cancún, como lo ha hecho en anteriores comicios, participará como observador en las elecciones históricas de este año, en el que por primera vez podrán reelegirse alcaldes y diputados locales en algunas entidades y se elegirán a legisladores federales, que también pueden ser reelectos. El reto es que los ciudadanos participen para que no se violente la ley electoral, empezando porque no se respetan topes de campaña y los contendientes aceptan recursos ilegales, ya que ahora cualquier donación tiene que hacerse vía bancaria. Adrián López, dirigente de la Cámara Empresarial, afirmó que los candidatos ciudadanos, igual que los partidos, caen en irregularidades, ya que 28 que buscan el cargo de diputado federal pueden perder su registro por las firmas que recabaron. Se detectaron 98.500 casos de credenciales hechizas, es decir, se fabricaron credenciales, se borraron datos y se recortó la fotografía.